Buenas tardes ya, buenas tardes amigos desde aquí, desde nuestra cooperativa, desde AgroCantabria. Bueno, os presento a mi hermana Laura. Acabamos de terminar ahora mismo de preparar esos extraordinarios lotes y estamos aquí ya. Nos hemos quitado la ropa de invierno, los gorros, las bufandas, nos hemos quitado todo y estamos esperando que venga la empresa de transporte en frío para que recojan estos extraordinarios lotes que salen hoy para vuestros domicilios. Gente de todas las provincias de España va a llegar ese cachito de la Cantabria profunda, ese cachito de la Cantabria rural. Bueno, y os quiero presentar, vamos a poner ahí el teléfono, bueno o aquí, vamos a poner aquí el teléfono para poder hablar un ratito con vosotras y presentaros y con vosotros y presentaros eso. Conocéis a mi padre, conocéis a mi hija, conocéis al ingeniero, conocéis prácticamente a toda mi familia, pero a mi hermana pues no la conocíais. A ver cómo ponemos esto, a ver Laura, cómo ponemos esto para que se aguante el móvil. No os penséis que es fácil, que aquí no tengo... No tengo parabrisas. Ahí, mira, aquí en el parabrisas. Ten cuidado, no rompas el parabrisas al veterinario. Eh, no. Bueno, pues ahí. Ahí. Bueno, pues nada. No habla, se ha quedado, se ha quedado muda. Es que esta mañana hemos hecho un vídeo, he hecho la gracia y me ha dicho a ver de lao. Y yo, vale, soy buena y ahora me he hecho la bronca porque no hablo. Bueno, así está el escenario, ¿cómo lo veis? No puedo con ella. Sinceramente no puedo, no puedo con ella. Bueno, pues Victoria nos dice que buenos días Marta y Laura, buenas tardes a las dos, buenas para todos. Nos blanca Díaz, Loli también nos da las buenas tardes. No os parecéis en nada. Claro, ella es la guapa, yo soy la maja. Si os lo puse anoche y os reíais, que no, que iba en serio. Que me están llamando por teléfono, nos están, venga a llamar por teléfono, bueno, y se nos corta, se nos corta el directo. Marta, seguro que, seguro que es tu hermana. Pues sí, Isa, ella es Laura. Isa, por lo menos estoy reconocida como tal, ¿eh? Bueno, pues sí, ella es mi hermana. Bueno, pues vamos a esperar, a ver si viene esa empresa en frío, para que recoja ya estos lotes, para que lleguen mañana, si no hay ningún contratiempo, si no hay ningún contratiempo a vuestros domicilios. Y nada, pues un placer presentaros a lo que es parte de mi familia, esta simpática morena, esta simpática morena. Marigel dice, ¿es tu hermana? Pues sí. ¿Tiene gracia la pequeña? Pues sí, Genaro, tiene gracia, es graciosa, es graciosa, la pequeña es graciosa a tope. Nos saluda Victoria desde Siero, desde Asturias y desde Barranquilla, Colombia. Sanuel Blanqui también nos dice, ¿zipizape sois? Dice Carmen. Bueno, pues casi, casi, zipizape como los terneros que tenemos allí en la granja, esos dos pasiegos. Posana Trujillo dice que deseando recibir mis hamburguesas, Nines dice que encantada de conocerte, nos saludan desde Badajoz. Que se da un aire a Lucía, sí, tiene un aire, sí, de temperamento andan las dos bien. Dí que no, que ya soy como Santa Teresa de Jesús, no le hagas caso. Bueno. Fíjate, si nos tenemos que llevar bien, que conmigo manda hoy y mañana también, ¿eh? Yo la digo, señor, sí, señor. Bueno. Todo happy. Mira lo que te dice Luis, tienes que dar un sobrino a Marta. Ay, no, 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 no. Esta tiene ya 40 años casi, esta ya no... Ya nada. Ya nada, esta ya... Ya nada. Ya no cuaja. Nada, nada. Ya no va a cuajar la cosa, yo creo que no. Bueno, pues nada, amigos, desde aquí, desde la costa de Cantabria, desde el polígono de Guarnizo, desde la sala de despiece de Agrocantabria, parece que se echa, que cae alguna gota ahora, que se echa a llover, vamos, vamos al lío y, y nada, un placer haberos, un placer haberos podido presentar a esta, a esta hermana pequeña y revoltosa a tope. Un beso, despídete, Laura. Bueno, un beso para todos. Bueno, mirad, mirad, casi igual, ¿habéis visto? Bueno, pero esperar un poco, ¿eh? Pero a ver qué va a hacer. Espectacular. ¿Qué haces? Con esto no se nota lo que llevo debajo. Mira, no, no, ven, ven, enséñalas las uñas. Es que, de verdad, ¿eh? Mira, ponla, enséñala las uñas. Mirad qué uñas y mirad qué uñas. Casi igual, ¿eh? Pero porque yo uso guantes. Sí, está... ¡Oye, mi hermana! Bueno, pues nada, amigos, un beso enorme. Bueno, un placer, encantada y un beso para todos. Muchísimas gracias por estar siempre, por estar siempre ahí. Vamos a ver si preparamos, vamos a ver si llega la empresa a coger, vamos a ver si llega la empresa en frío a coger ya los lotes. Si podemos ir a tomar un café y por lo menos entrar en calor, que hemos pasado un frío ahí adentro, imposible. No os imagináis lo que es estar cinco horas ahí bajo cero, es para hacer un reconocimiento increíble.